Ya, voy a grabar ya. Ustedes en internet así lo descargan. Yo ya lo tengo descargado. Es el mismo que descargamos la vez pasada. Ya, lo descargan así. Ya, lo descargas ahí. Y listo. ¿Ya? Va a demorar, pues ya. Entonces yo lo tengo acá ya. Acá. Va a hacer siguiente, siguiente, nada más. Siguiente, siguiente al momento de instalarlo. Miren, por acá lo tengo este. En él lo tengo ya descargado. Inclusive ya está descomprimido. Es este de acá. Este, acá lo tengo. Este es la carpeta. Al final, solo al momento de descargar todo acá, ustedes van a poder hacer clic. Ahí automáticamente va a ser la descarga y la instalación. ¿Ya? Y van a ser siguientes, siguientes. Miren. Al momento de abrir la instalación, te va a pedir sobre el idioma. Te va a decir un error del idioma. ¿Se acuerdan que la vez pasada salía ese error en el idioma? Ya. Ese es lo único que ustedes tienen que cambiar. Es acá en su... Va a parecer así. Ahí te enseño cómo vas a cambiar el idioma. Si no, van a tener que, no sé, llevar sus máquinas o al instituto para yo instalarles. O en todo caso, yo ir a sus casas para instalarles. El idioma es así, mira. Al momento de ejecutar el instalador, te va a salir un error del idioma. Entonces, tú agarras, tienes que abrir panel de control. Acá yo lo tengo, panel de control. O puedes abrir Windows R. Acá. Acá es lo que tienes que hacer. Ahora, abres... Pero para que salga esto, mira, para que salga esto, te va a salir un error. ¿Y cómo? Un error del idioma. ¿Y cómo solucionas ese error? Va a salir panel de control. Así es panel de control. Lo buscas en tu buscador, panel de control. Así. Ahí está, panel de control. O puedes presionar Windows R. Control. Escribes control. ¿Ya? Y luego... Entras acá, mira. Cambiar formatos y fecha y hora de número. Acá. ¿Verdad? Y acá, en formato, en esta ventanita que te sale, acá en formato, vas a buscar Español España. Porque el tuyo va a estar Español Perú. Ese era el problema. Español España. Y aceptas. Nada más. Y listo. A partir de ahí ya nuevamente ejecutas el instalador. Y ya te va a salir esta ventanita. Y vas a hacer clic en nueva instalación. Nueva instalación. Vas a hacer clic. Y ahí ya es un proceso siguiente, siguiente. Si es que te sale algún error es porque te va a faltar un... De repente el... De repente el... El... Un... Programita que se llama... Acá lo tenía. Acá. El NEC Framework. El Framework, ¿ya? Este. El 3.5. Este tienes que descargarlo. Si es que te lo pide la instalación. Te lo va a pedir. Y vas a tener que pausar ahí un rato y descargarte el NEC Framework 3.5. Lo instalas. Es también fácil de instalarlo. Una vez instalado, continúas con esta instalación. Con esta instalación así. ¿Ya? Así te va a salir. Reglas globales. Yo ya lo tengo instalado, jóvenes. Solo es cambiar ese idioma. Nada más. Esa era la... La diferencia. Lo que teníamos que haber hecho la vez pasada también. Ahí siguiente. Y ahí va a haber un momento donde te va a decir, instal, necesitábamos el NEC Framework 3.5. Retrocedes atrás. A mí ya no me va a pedir porque ya lo tengo. Retrocedes atrás. Y lo buscas en internet. El NEC Framework. Este. ¿Ya? Acá está. Este. NEC Framework 3.5. Lo descargas. Es fácil de descargar. Reentras a la página. También es de Microsoft. Y acá lo descargas. Va a salir. En Framework. Descargar. Y se instala solito. Se va a descargar. Se va a instalar. ¿Bien? Y luego ya tú empiezas a... Acá nuevamente va a siguiente. Y ahí va a seguir la instalación. De ahí todo es siguiente, siguiente, siguiente. ¿Bien, jóvenes? Entonces, vamos a hacer SQL. Ahí está. Ya salió todo. Acá siguiente nada más. Siguiente, siguiente. Todo es siguiente ya. Acá aceptan los términos. ¿Bien? Y siguiente. Y acá no lo dejas como está. Ni siquiera toques nada. Y siguiente. Acá solo se va a activar todo lo necesario. Está, ¿bien? Todo lo necesario se va a activar. Siguiente nada más. Y nada más, jóvenes, ya. ¿Bien? Nada más siguiente, siguiente, siguiente. Y ya va a ir instalando, ya. Va a ir instalando. Bueno. Y así. Si es que ya no puedes instalar, ya me avisas. Si es que tú al momento de instalar, te sale el error, un error del idioma. Ya te he dicho. Hables el panel de control. Hables el panel de control. Acá en reloj y región. Cambiar formato. Y colocas español, España, buscas. Y aceptas. Nada más. De ahí ya nuevamente ejecutas el instalador. Y ya te va a dejar instalado. ¿Ya? Listo entonces. Hoy día vamos a empezar entonces el SQL ya. Tengo que hacer, me han pedido que tengo que hacer SQL. Es la currícula. Tal vez el otro mes que es este, esto se hace siguiente acá. Instancia predeterminado, más le colocas. Siguiente. ¿No? Y listo. Y así vas instalándolo. Ya no va a salir ni un error. Ya está. Si no, ya me avisas para instalarlo yo en tu, ¿no? Al terminar la instalación tienes que buscar, así, buscarlo como SQL. Y va a aparecer así, este ram. Acá este. SQL Server 2014 Managing Studio. Esa es la aplicación, ¿no? Este es el que tenemos que abrir. SQL Server 2014 Managing Studio. Aplicación. Ahí lo abrimos. Y ya va a abrir. Ahí está. Va a abrir de esta manera. El SQL también es un administrador de base de datos. Pero acá se debe manejar un lenguaje. Un código, ¿no? Primero voy a hacer una base de datos pequeña. Usando las opciones que tiene SQL. Y luego ya vamos a hacer mediante el código. Acá se hace clic en conectar automáticamente. Y ya se conecta, jóvenes. Este es el SQL. ¿No? Bien, entonces. Vamos a empezar. Para crear una base de datos en SQL, tienes que entrar acá. Acá. Haces clic derecho donde dice base de datos. Haces clic derecho. Colocas nueva base de datos. Te va a salir esta ventanita. Ya está. Y acá colocamos. Vamos a colocar acá, por ejemplo, matrícula. 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 ¿Ven? En propietario, vamos a borrar esto y colocamos SA. SA. ¿Verdad? Y aceptamos acá. No es agregar, es aceptar. Aceptamos. Y ya la base de datos se va a crear. Y donde se muestra la base de datos que haces en SQL. Lo voy a hacer en esta oportunidad utilizando las opciones. Luego ya lo vamos a hacer usando el código. La base de datos se encuentra acá, mira. Abres acá en el más y acá está, matrícula. Abres ahí y ahí encontramos las carpetas, ¿no? Sobre los objetos que tiene la base de datos. Para crear las tablas se hacen clic derecho a cámara. Acá donde dice tablas, clic derecho, tabla. ¿Ya? Clic derecho, tabla. Y ahí es donde vamos a poder estructurar la tabla. En SQL. ¿Verdad? Entonces ahí van a ustedes a colocar su primer campo de la tabla. A ver, dentro de la matrícula, dentro de una matrícula, intervienen los alumnos, el que hace la matrícula, que es el administrativo, y la carrera profesional. Eso es, y en sí la matrícula, pues, ¿no? La matrícula. Bien, entonces vamos a empezar primero estructurando acá en un archivo de texto los campos que usan, que vamos a usar acá en la tabla. A ver. Vamos a colocar ahí. Base de datos, matrícula, que ya lo hicimos, ¿ya? En SQL, matrícula. De nada, matrícula, vamos a crear las siguientes tablas. El alumno, o el cliente, en este caso el alumno. El administrativo, que es el que hace la matrícula. Las carreras profesionales, ¿no? Y en sí la matrícula. Son cuatro tablas que intervienen en la matrícula, para el ejemplo, ¿no? Entonces aquí colocamos tabla, tabla alumnos. Vamos a colocar acá, alumnos. Administrativos, carreras y matrículas, ya está. Tabla alumnos. Su campo y su tipo de datos. Esto nada más es en SQL, ¿ya? Y el tamaño que ya automáticamente ahí lo vamos a colocar, miren. Por ejemplo, el COP alumno, lo podemos hacer acá en SQL. Miren, vamos a colocar acá COP alumno. Y acá escogemos el tipo de datos. Acá hay una listita de los tipos de datos que podemos trabajar. Ahí está, ¿ya? Acá están todos los tipos de datos. ¿Qué podemos colocar? Ahí está, ¿ya? Vamos a colocarle, en este caso, INT. ¿Ya? Un campo INT. INT es de INT, ¿ya? ¿Ya? El tipo de datos INT es de INT, ¿ya? Está entero. Entero, así. ¿Ya? Es un número entero. Colocamos NOM alumnos. Podemos colocar CHAR. También puede ser BAR CHAR, ¿ya? CHAR, y ahí se puede, se coloca la medida. Por ejemplo, 60, así. ¿Ya? CHAR 60. Entonces, te agarras acá, colocas NOM alumno. Y acá colocas, hay NCHAR. Hay NCHAR. ¿Dónde está? B, C, D. CHAR. Y por acá debe estar NBAR CHAR. BAR CHAR, también hay, ¿ya? NBAR CHAR. BAR CHAR, también hay, el BAR CHAR. BAR CHAR, vamos a hacerlo con, a ver, BAR CHAR, vamos a trabajar, ¿ya? Así, BAR CHAR, BAR CHAR, así, D60. D60. El BAR CHAR es de tipo texto. Es como si habláramos del tipo texto. Texto variable, o variante, que puede variar, ¿no? BAR CHAR. El CHAR es un número fijo, o sea, tiene que tener los caracteres exactos. BAR CHAR es variable, puedes usar entre los 0 a 60 caracteres. Y acá, AP, vamos a colocar acá, AP alumno, AP alumno, también del tipo BAR CHAR. BAR CHAR de 60. Y así, ¿ya? Luego vamos a colocar fe nacimiento. En este caso es de tipo DEI, o DATE. ¿Ya? De tipo DEI, o DATE. Estoy creando la estructura de la tabla de, en este caso, de los alumnos. En SQL, ¿ya? Fecha de nacimiento. Bueno, luego vamos a colocar distrito, BAR CHAR también. En el distrito también vamos a dejar a 50. Luego dirección. En BAR CHAR. Vamos a ponerle 150. teléfono, BAR CHAR de 12. E-mail, BAR CHAR de 150. Ya está. Para colocar la llavecita, igual que en ACCESS, se hace clic en el campo. Y acá, miren, hay una llavecita. Acá está. Establecer clave principal. Y listo. Ahí hemos, este, definido como, hemos definido como campo principal al COPT alumno. Igual que en ACCESS. Acá no hay asistente de busca, como es, por eso que ACCESS es un poco más sencillo. En SQL tenemos que hacer mediante el código, mediante la ventana de lo que es, este, relaciones. Y ahorita lo vamos a hacer. Bien, ya tengo la primera tablita. El ACCESS es más sencillo, en realidad. Este es, ahorita está sencillo, pero esto se puede complicar más. Vamos viendo poco a poco. Bueno, a la final ustedes mismos van a ver cuál es más fácil. Acá, por ejemplo, no se puede hacer formularios. Tendríamos que trabajar con ACCESS o con VISUAL para hacer los formularios. A ver. Vamos, ahora sí, esto lo guardamos. Guardar y colocamos, eh, alumnos, alumnos, aceptamos. Y listo. Y esto lo voy a hacer. Ahora, si tú quisieras modificar algo de la tabla, tienes que abrir aquí tabla, tabla. Y aquí vamos a encontrar, mira, la tabla alumnos. Esta es, clic derecho, diseño. Y ahí podemos modificar. ¿Verdad? Vamos a suponer que nos faltó, a ver, nombre, apellido. Acá nos faltó el apellido materno. Entonces, acá vamos a colocar abajo, apellido materno, del tipo varchar, 60, vamos a ponerlo. Ya está. ¿Verdad? Si tú deseas guardarlo, este, bueno, este lo vamos a arrastrar. Se hace clic y se arrastra así, mira. Ahí lo soltamos. Ya está. De esta manera podemos acomodarlo también. En ACCESS también es igual. Si tú deseas guardarlo, me sale este error. Dice, no se permite guardar los cambios. Los cambios que ha realizado requieren que se quiten y vuelvan a crear las siguientes tablas. Dice, quizá ha realizado una tabla que no puede volver a crear o habilitar la opción y impedir guardar cambios, requiere volver a crear tablas. Ya. No te deja. No te deja guardar los cambios. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es activar o desactivar una opción que justamente bloquea poder guardar cambios a una estructura ya creada. ¿No? Esa opción la encontramos acá, a ver. Herramienta, opciones. En el menú de herramienta, opciones. Ahí lo vamos a encontrar. Hacemos clic ahí. Y aquí, donde dice, a ver. Diseñadores, acá miran. Diseñadores. Hacemos clic ahí en diseñadores. Y ahí, debemos desactivar esta opción que está acá, mira. Dice, impedir guardar cambios que requieren volver a crear tablas. Esa opción la desactivamos. Acá en diseñadores, desactivas esta opción y aceptas. Y listo. A partir de ahí, ya este cambio, que ha sido agregarle un campo más, ya me va a permitir guardarlo, miran. Guardamos. Y listo. Ya lo guardo. Ya no me sale esa ventanita de hace un momento. Lo voy a cerrar. Y listo. Para agregar registros, dentro de una tabla, se puede hacer con un código, o lo podemos hacer acá con SQL, así miran. Y derecho. Dice, editar las primeras 200 filas. Ahí, tenemos que hacer clic. Y ahí vas a poder registrar registros, así miran. Igual que access o parecido, ¿verdad? Colocamos un código. Vamos a colocar un nombre. Así. Listo, jóvenes. Así. Ya tengo uno. Un alumno. Así, dos. Dos. Nada más voy a hacer. Ya está. Listo. De esa manera, podemos agregar registros a una tabla, jóvenes. Entonces, cierra acá en X. Y listo. Cada vez que quieras agregar más registros, acá hay una tabla creada, le haces aquí derecho. Seleccionar las primeras, perdón, editar las primeras 200 filas. Eso. Ahí. Ahí entras. Y ahí podemos seguir agregando, ¿eh? Vamos a crear una segunda tabla, ¿verdad? Esto. Vamos a terminar esta tablita, ¿eh? A ver. Non-alumnos. Barchar, ¿no? Estamos trabajando con barchar. Barchar. Ya. AP. AP. Pater, ¿no? Así. El tipo barchar. ¿De cuánto leímos? 60 también. Ya saben que barchar es tipo text. AP. Materno. Barchar. También 60. El tipo day o date. El tipo day o date. Barchar 50. Si no pueden instalar su SQL, miren, se descarga de internet, no es ni, no pesa ni mucho el instalador tampoco. Y se instala. ¿Verdad? Por el Team Weaver puedo ayudarles. Por el Team Weaver puedo ayudarles a instalar. Descargan, ¿no? Ya tenganlo descargado. Ya yo les puedo ayudar por el Team Weaver, ¿no? Y ya para que todos tengan su, su, este, SQL. Los que tienen el Team Weaver, me avisan para ya hacer una instalación ahorita. Después de esta primera clase hacemos una instalación y la voy a grabar para que el resto pueda guiarse también con eso, ¿no? Alguien que tenga el Team Weaver y ya descargue el instalador. El instalador de la vez pasada también nos ayuda. Si ya lo tienen instalado, descargado el de la vez pasada, con ese podemos trabajar. ¿Verdad? El link, se los voy a pasar ahorita más bien de la descarga. El link de la descarga es este acá, ¿no? Para después de la segunda clase voy a entrar con Team Weaver y ahí ya les, les, este, el resto mira y va a ver cómo lo instalamos para que todos ya lo tengan. ¿Ya? Listo, entonces. Ahorita, este es el link para que lo descarguen. Ahí lo tienen, el link para que lo descarguen. Ya vayan descargándole y en la otra reunión ya hacemos una instalación a uno de ustedes. Al que tenga ya descargado y al que tenga el Team Weaver, ya lo instalamos, ¿no? Listo, jóvenes. Seguimos acá. Dirección, barchar 50. Teléfono. También barchar. Barchar. 12. E-mail. Barchar. Barchar 105. Y la llavecita, la llavecita o el campo principal es este de acá, cop alumno, ¿ahí le coloco el asterisco? Barchar es, barchar. Dirección es barchar 50. Este archivo de texto se lo voy a enviar. Se los voy a enviar de aquí para que ustedes también lo tengan, pero también anoten. Listo. Vamos a hacer entonces la segunda tabla. La segunda tabla son administrativos, ¿no? Administrativos. Vamos a colocar aquí. Tabla. Administrativo. Campo. Campo. Tipo de datos. Empezamos. Copadmi. Copadmi. Vamos a colocar así. Del tipo INT. NOM ADMI. Del tipo barchar de 60. AP paterno. Barchar 60. AP materno. Barchar 60. Luego vamos a colocarles, como son administrativos, estos, el sopido, vamos a colocar su teléfono. Barchar. Barchar. E-mail. Barchar. 150. Podemos colocar su fecha de nacimiento y todo eso. Ya depende de... Qué es lo que tú quieres guardar de tus administrativos, ¿ya? Del tipo D. Y listo. Podemos colocar categoría también. Categoría. Vamos a colocar este... Barchar. 1. Bien, jóvenes, ahí tenemos. Esa es la... Nos pasamos a... Sí, nos conectamos en la segunda sesión. En la segunda sesión, Andrea. Ya te conect... Nos conectamos en la clase. Y ahí hacemos... Me das tú la captura de tu TeamWeaver, entro al TeamWeaver, y ahí lo instalamos en tu computadora, ¿no? Tienes que tener el instalador ya listo para ya instalarlo. Bien. Esto lo hacemos en el SQL. Para crear una nueva tablita, para crear una nueva tablita, tú te vas acá a Tablas. Pide derecho. Esta es la carpeta Tabla. Pide derecho. Ahí está, ¿ya? Tabla. Y ahí colocamos... CopAdmin. Int. Le colocamos de una vez la llavecita. Ya está. NonAdmin. Del tipo Barchar. 60. Appaterno. Del tipo Barchar. 60. Papá. ¿Te ha llevado el chico de la lacto? No. Ya debe estar listo, ya. Recién van a llevarlo. Y luego tenemos teléfono e-mail. Teléfono del tipo Barchar. ¿Tiene chat? También puede ser. N ép vão a llevarlo. Tiene que haber correspondido. E-mail. E-mail. categoría del tipo Varchar 1 y listo jóvenes ahí tenemos lo guardamos con el nombre de administrativos administrativos listo este se los voy a enviar al grupito de whatsapp para que ustedes ya lo tengan ahí y una vez como texto se los voy a enviar como mensaje ahí está jóvenes eso es lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita para que ustedes ya lo tengan ahí una vez instalado su SQL lo que van a tener es que mandarme capturas porque el archivo no me lo van a poder enviar ya les voy a enseñar cómo desconectar la tabla para poderla copiar o moverla a otro lugar bien regresamos regresamos en un momento ya a la siguiente reunión conéctense todos porque voy a instalar el SQL de uno de sus compañeros lo vamos a instalar lo instalamos y en el momento que está instalando vamos haciendo la clase de otras tablas y así ¿no? para que ustedes puedan ver también ya si es que de esa manera no pueden instalarlo ya yo tengo que ayudarlos yendo a sus casas o vienen al instituto para instalarles ahí bien jóvenes regresamos regresamos en breve para la segunda sesión no se vayan a ir ¿ya? ahí ya les envié lo que estamos haciendo las tablas que estamos haciendo las tablas que estamos haciendo ahora�� las tablas que estamos haciendo mele indigenous za la misma es c esa